Hola, hola, hola Ramón. ¿Empezamos? ¿Dónde viene esa voz? Oye, dime, dime. Empieza por las verduras, carne, lácteos. Pues eso me parece que es la alimentación. Correcto, alimentación. Empieza por la D, se practica en pabellones. Pero eso es lo que hace con una ropa efervescente, digo florescente, deporte, ¿no? Correcto. Es que yo no tenía que ir a ti. Seguimos, Ramón. Empieza por la M, relativo a ropa, calzado, complementos. A mí me gusta la moda, pero... ¡Moda, correcto! Contiene la M. Pero... Perdón un momento, mi niña, que es que me llaman. Estamos en directo. ¿Pasamos palabra? Sí, sí, lo que tú quieras, lo que tú... sí, sí, sí. Empieza por la T, relativo a telefonía, electrodomésticos, electrónica y audiovisuales. ¡Chuf! ¡Cuánta tecnología! Tecnología, correcto. Solo nos queda la ñ para completarlo todo, ¿de acuerdo? Y me sale. Tiempo contiene la ñ, el lugar de la isla que tiene todas las tiendas y servicios a mano. Eso es fácil. Breña Alta, amigo. ¡Correcto! ¡Lo has conseguido! ¡Enhorabuena, Ramón! Por cierto, ¿qué he ganado yo con esto que llevo aquí un brazo? ¿Qué gano yo? Bueno, pues a ver que en Breña Alta tienes todo a mano. Pero eso lo sabe todo el mundo, en Breña Alta todo está a mano, todo a mano. Y por favor, por favor, quítame ese croma ya, que yo solo vine aquí a preguntar a qué hora abría la óptica. Ah, vale, vale. Tengo que ir a la óptica, tengo que ir a la librería, ir a recoger... Lo sabe Ramón y lo sabe todo el mundo. En Breña Alta tienes todo a mano. Todo a mano, mira, mira cómo voy ya cargado de bolsa. Y lo que me queda todavía tengo que dar una vuelta. Mi mujer llamándome ya me ha llamado cuatro veces.